¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva guía de Mundo por Descubrir. La primera guía del año 2019. Como han tenido mucho éxito, pues queremos empezar el año también con una guía que seguro que va a tener mucho éxito porque es un país ni más ni menos europeo. Sí, y este no puede ser otro que Bérgica. Así que bienvenidos, viajeros. Antes de nada, comentaros que al ser una guía de todo el país, no vamos a estar hablando en detalle de cada uno de los lugares que es lo que tiene para visitar. Para ello tenéis la colección que podéis ver abajo en la descripción de este vídeo, donde tenéis todos los vídeos y ahí sí podéis ver y disfrutar de todos los lugares. Y una vez dicho eso, viajeros independientes, a darle caña que tenemos para un ratito y empezamos por... ¡Qué nervios! Bienvenidos, empezamos pues por cómo llegar a lo que es Bérgica. Eso es. Ya sabéis que la opción más rápida de cualquier parte del mundo pues es el avión. Y sí, Bérgica tiene dos aeropuertos internacionales que son los más importantes, el de Charleroi y Saventit, que están un poquito lejos de lo que es Bruselas, la capital, pero podéis llegar sin ningún problema con transporte público o transporte privado. Otra opción para los que estéis haciendo un recorrido por algunos países de Europa tenéis el tren. Sí, sí, también el tren que es muy bueno. Y si no, podéis llegar con nosotros a Bérgica en coche. Eso es, que en coche siempre mola más. Y una vez que estamos en Bérgica necesitamos un lugar para dormir, nuestro alojamiento. Ya sabéis que nosotros al hacerlo útil dormíamos en el coche, pero Bérgica hay que decir que ofrece bastantes facilidades para el alojamiento. ¿Por qué? Porque os podéis quedar en un único lugar como es Bruselas, su capital, eso sí, en los barrios que no estén en el centro porque si no vais a pagar más alocamiento como en todas las ciudades europeas. Y desde ahí las distancias que hay entre las otras ciudades, como os ha dicho la Diana, para moverse por el país, no serán nunca más de hora y media, dos horas. El más lejano son dos horas. Con lo cual perfectamente os podéis quedar allí. Tenéis una segunda opción y es que si solo os vais a dedicar al norte de Bérgica, a la famosa región de Flandes, podéis por ejemplo ir también a alojaros algunas noches en Brujas. Sí, por ejemplo. Pero nosotros con alojaros en Bruselas, sinceramente, creemos que la experiencia podría ser muy, muy chula. Y una vez estamos ya sentados, pues empezamos a hacer las visitas y no podemos ir a otro lugar que es la capital, Bruselas, del lugar que os estamos hablando. Bruselas tiene infinidad de lugares para conocer, para descubrir. Nosotros os queremos recomendar lo que son los más top y el primero de ellos sin duda tiene que ser la Gran Plaz, lo que es la plaza más bonita a día de hoy de toda Europa. Y el que diga lo contrario, pues que nos ofrezca una posibilidad mejor, porque es una plaza espectacular. Cerca de la plaza además tenéis las Galerías de Saint-Hubert, que son de esas galerías europeas de comercio de época que tenían mucho dinero, que también son muy, muy bonitas y muy visuales de ver. Y después os queríamos recomendar, por ejemplo, un par de museos. Uno de ellos es el Autowall, en unas naves enormes donde podréis ver coches de época en muy buen estado, vamos, que relucen más que el nuestro y que es un lugar increíble y obligatorio de ver, para nosotros nuestro gusto. Y el segundo es el Museo de Arte e Historia. Podéis pensar que es aburrido, pero sin duda es un museo muy interactivo, lleno de representaciones, con maquetas, con muñecos, o sea, de los museos que a nosotros sinceramente nos hacen aprender un montón. Y un último lugar que está a las afueras de Bruselas, que tenéis que coger transporte público o en nuestro caso el coche, es Mini Europa. Mini Europa de verdad que nos lo pasamos súper, súper, súper bien. Os podéis estar ahí pues una tarde completa, dos solitas tranquilamente, que conoceréis Europa en miniatura, pero a detalle y con maquetas que se mueven incluso. Y una vez acabamos de Bruselas, ya dejadme respirar. Respira, respira y nos vamos a la siguiente ciudad, que es Brujas, que maravilla de ciudad. Tenemos que deciros que sí, es verdad que Bruselas tiene la plaza más bonita, pero Brujas es la ciudad más bonita de Bélgica, sí, sí, y no nos llevéis la contraria porque esa es nuestra opinión. ¿Y por qué? Pues nos vamos a convencer. Primero, Brujas cuenta con un casco histórico realmente bonito, es grande, está muy bien conservado. Tenéis que perderos por lo que es su brote mar, su plaza principal, pero sí también por lo que es el bequinaje de Brujas, que tiene lo que son las bacheras así de color blanco, que le dan un toque muy, muy especial. Pero Brujas tiene más, tiene edificios, tiene monumentos y tiene unos museos bastante desconocidos, pero únicos, como podríamos decir, únicos en su especie. Os van a encantar. Pero Brujas se destaca sobre todo por una cosa y sí, lo estáis echando de menos que son sus canales, sí. Y es que por eso a Brujas se la conoce como la Venecia del Norte. Y tenéis que realizar la experiencia de subiros a una barquita y recorrer todas las brujas porque va a ser una de las experiencias más bonitas que vais a realizar en todo el país. Sin duda, viajeros, pero no nos quedamos ahí, seguimos con ciudades y nos vamos en este caso a Amberes, lo que es la ciudad que muchos no lo saben, pero la más poblada con diferencia de toda Bélgica. Hay que decir que para empezar en esta ciudad, por ejemplo, podéis empezar la visita en La Grote Mar, también una plaza espectacular con edificios gremiales y que de verdad os vais a quedar con un dolor de cuello increíble porque es muy, muy bonita. Y después la ciudad tiene varios lugares, así como por ejemplo su estación de trenes, que es de las más bonitas de toda Europa. Tiene también, por ejemplo, otros rincones como el castillo, al que no está ambientado dentro porque se usa como sala de exposición o algo así, si no recuerdo mal. Pero un lugar que sí que sí queríamos recomendaros es el Museo Plantín Moretus. Creo que lo he dicho bien. Sí. Es la imprenta más antigua del mundo, viajeros dependientes. De aquí salieron los primeros periódicos para toda Europa en ese caso, pero cuando no había nada de esto en el resto del mundo. Con lo cual es un lugar muy importante para ver. Además es que se conservan toda la maquinaria tal cual hasta la época que se estuvo usando. Y es muy bonito porque era todo tan manual y tan precioso. Así que viajeros dependientes. Seguimos con la siguiente ciudad. Y en esta ocasión nos vamos a Gante. Esta ciudad hay que reconocer que nos fue enamorando poco a poco. Llegamos a su lo que es el casco antiguo, lo que es La Grote Mar, pero lo que más nos gustó y en especial fueron lo que son sus muelles. Están llenos de vida, de bares, de restaurantes, de música. Y es que en sus muelles hay unos canales muy especiales. Y sí, Gante es la otra ciudad con canales en Bélgica. Así que además de pasear caminando por los muelles, podéis pasear en barca que es muy romántico. Pero no os podéis ir de Gante sin antes visitar lo que es la zona de su castillo. Es una fortaleza medieval increíble. Para nosotros de las más bonitas y la mejor conservada de todo el país. Podéis hacer una visita muy completa entrando a su interior y sobre todo paseando por encima de su braya. Os va a encantar. Y ahora llega el paso viajeros dependientes de un poquito de adrenalina, un poquito de marcha. Ya que en Bélgica, por bien para nosotros hay parques de atracciones y parques acuáticos. Entonces, el parque que os queremos hablar de atracciones es Walibi. Quizás a algunos de vosotros no os suene, pero si os decimos Six Flats, que era la compañía que lo llevaba hace unos años, seguro que os sonará. Es un parque sin duda de primer nivel europeo. Quizás no es un por aventura o un Disneyland París, pero sí que podemos hablar que está en un nivel intermedio. Sería como un parque Warner en España, como un parque Asterix en Francia. O sea, es un parque que ofrece gran cantidad de atracciones con mucha adrenalina, una gran cantidad de montañas rusas. La única pega que tiene es que los que os gusten los parques tematizados, en Walibi no encontráis prácticamente tematización. Pero si solo buscáis adrenalina de atracciones, este es vuestro parque. Y además, para la suerte de nosotros, y de vosotros también, justo al lado de Walibi se encuentra Aqualibi, que es hoy por hoy el único parque acuático que queda en condiciones de toda Bélgica. ¿Por qué? Porque antes había otro en la ciudad de Bruselas, se llamaba Oceade, pero ya lo cambiaron y lo tiraron abajo. Con lo cual, nos quedamos con Aqualibi, que sin duda es un parque muy, muy bonito, ambientado en una selva también bastante espectacular. Y que hay que decir que a pesar de ser un parque interior, como os podéis hacer en la idea, tiene una gran cantidad de toboganes, 5 o 6 creo, con boya, sin boya. O sea, y sobre todo tiene un río rápido, que es muy chulo, donde podéis tirar de forma individual o cogidos de la mano para quedar revueltos por todos lados. Así que esas son las dos opciones, sobre todo de mayor adrenalina, que tendréis en Bélgica. Pero no queda ahí. Tenemos más cositas que enseñaros. Tenemos más cositas, sí, sí. Y bueno, ya hemos cogido un poco de adrenalina y ahora nos toca conocer ciudades, pero en esta ocasión, desconocidas. Porque Bélgica también tiene más ciudades. Y dos de las que vamos a hablar ahora son desconocidas en lo que es la región de Flambres, que son Lobaina y Malinas. Ambas son espectaculares y os vamos a convencer para que las introduzcáis en vuestra ruta. Por ejemplo, en Lobaina podréis visitar lo que es el veguinaje más sorprendente, más maravilloso, al menos para nosotros, de todo el país. Es un veguinaje estupendo, con unas callecitas, súper bien conservado, que es como entrar a otra ciudad dentro de una ciudad. Y después, en Malinas tenéis que ir a lo que es su Brotema, su plaza principal, donde tiene la mayoría de edificios importantes de lo que es la ciudad. Unas estampas preciosas y en especial destaca el campanario de la catedral, que es realmente alto, de los más altos de todo el país, con casi 60 metros. Eso es. Y si tenemos dos ciudades en Flandes, en la zona sur de Bélgica, en Balonia, en la desconocida Balonia, también hay dos ciudades que nosotros queríamos saltar. La primera de ellas es Munch. En Munch encontraréis un lugar, un museo que se llama el Museo Dudú, creo que lo he pronunciado bien, se escribe Dou Dou, para los que... ¿Cómo se escribe esto para ir? Es un museo de una fiesta que tiene un popular que es impactante. Yo me quedé sin palabras. Es un museo totalmente vivencial, con vídeos, con maquetas, con esculturas, que os va a adentrar, pero directamente, en lo que es una fiesta muy peculiar, y de verdad que no habíamos visto ninguna igual y tan apasionada como esta que se vive aquí en Bélgica. Y no nos quedamos ahí, sino que tenemos también otra ciudad que es Tournai. De Tournai, sobre todo, lo que queremos destacar es un museo folclórico, porque sí, no hemos visto un museo folclórico más guay dentro de un edificio que esté en Europa. Porque nos pasamos, yo creo, dos, tres horas y podíamos haber estado más tiempo. Eran, yo creo que eran dos edificios anexos, en varias plantas de altura, arriba, abajo, salas de todo tipo. O sea, si os queréis adentrar en siglos XVI, XVII, XVIII, cómo era la vida, en todos los espíritus de sentido y aspectos, de verdad, Tournai es el lugar mejor y en el que nosotros lo pasamos más espectacular. Sí, pero bueno, Bélgica no solamente tiene grandes ciudades y muy bonitas, sino que también tiene naturaleza. Es verdad que no destaca sobre todo, pero nosotros lo vamos a recomendar. En especial, dos trekkings, en lo que es Las Ardenas y lo que es Ayerbos. Ambos trekkings son súper bonitos, entraréis en unos bosques espectaculares, pensaréis que hay huentes, pensaréis que hay salas. Y sí, seguro que las hay, pero no las pudimos grabar, no se dejaron. El trekking dura más o menos medio día, en lo que es Las Ardenas recorreréis, seguiréis el curso del río, cruzaréis de un lado para otro del río por unos puentes de madera súper chulos. Y lo que es en Ayerbos, os recomendamos que vayáis en primavera, porque es cuando florecen los jacintos. Y entonces se vuelve, parece que fueran campanitas de hadas. Así que tenéis que ir sí o sí y disfrutar de esta belleza colorida. Eso. Y ahora toca el turno de viajeros independientes de un lugar también histórico y muy importante de una de las guerras mundiales, que no es otro que Waterloo. En Waterloo, nosotros os recomendamos que, aparte de conocer lo que es la escena de la batalla con el típico monte que representa Waterloo, también conozcáis, por ejemplo, otros lugares como son el cuartel del señor Wellington o el cartel de Napoleón. Son lugares que es verdad que no son museos excesivamente interactivos, pero que son lugares donde pasó la historia de verdad. O sea, no son ni ambientaciones ni recreaciones, son edificios históricos de verdad. Y que consideramos la verdad, cuando nos fuimos de allí, que sabíamos un poquito más y entendíamos un poquito más lo que tuvo que pasar a Bélgica, porque hay que decir que le tocaron bien duro y las dos guerras mundiales. Sí, es una pasada. Y otro de los lugares que os recomendamos, así que es un museo impresionante, es Auvchíes. Este museo es un museo en aire libre y es como una gran representación, sí, sí. Y vas a hacerle un viaje en el tiempo y os lo vais a creer y lo vais a vivir en primera persona. Vais a viajar desde el Neolítico hasta lo que es la época galorromana. Qué maravilla. Fue para nosotros la favorita. Veréis durante todo vuestro recorrido un montón de edificaciones de cada una de las épocas. Y en la galorromana, por ejemplo, veréis un templo romano, una necrópolis, entraís a una casa romana. Es una maravilla. Pero sí, si vais en pleno verano, en época donde hace mejor tiempo, además de ver las edificaciones, podréis ver a las personas con los trajes tradicionales de aquellas épocas y haciendo representaciones de los oficios. Así que vais a pasarlo bien, vais a aprender mucho y os vais a divertir. Y ya solo nos quedan dos lugares. Son dos pueblos viajeros dependientes. Hay que decir que es verdad que Bélgica no es el país que tenga de Europa los mejores pueblos, pero estos dos que os hemos seleccionado son Crem de la Crem. Los dos están en Balonia, así que tendréis que ir a la región desconocida de Bélgica. Y el primero de ellos que os voy a explicar yo es Durbuy, el que tiene para nosotros el título de pueblo más bonito de toda Bélgica. Fue un pueblo, viajeros, todo de piedra, que nos dejó espectacularmente sorprendidos. Porque es prácticamente todo peatonal y la mejor forma de conocerlo, y prácticamente la única, es irse perdiendo por las calles. Es verdad que hay algunas zonas que todavía aparcan algunos coches de los vecinos, pero eso no le quitan canto. De verdad, lo tienen muy, muy bien cuidado. Incluso tiene el título de ser la ciudad más pequeña del mundo porque se lo dieron hace muchísimo tiempo ese título y de verdad que es un lugar de película increíble. Pero hay otro pueblo más. Sí, el otro pueblo y el último día de toda la lista que es Dinán. Este pueblo es bastante conocido y suele tener una de las estampas más populares de todo el país, porque es realmente precioso junto al río. Pero se lo conoce sobre todo por dos cosas. Uno, porque aquí nació Adolfo Sax, que es el inventor del saxo. Sí, es el instrumento que toca Alice Simpson. Y lo segundo es por lo que es la ciudadela de Dinán, que está en la parte alta del pueblo, donde podréis visitar, además de la ciudadela, con sus diferentes salas con representaciones, ver las vistas estupendas desde arriba de lo que es Dinán, el pueblo y lo que es el río, que quedáis con la boca abierta. Así que viajeros, ya estáis empachados de lo que son ciudades, pueblos, cultura, naturaleza, monumentos, de todo. Pero ahora llega un momento en el que tenéis que poner a prueba vuestros estómagos. Porque en Bélgica quizás no tiene una gastronomía súper espectacular, pero tiene cosas puntuales, que son cuatro en concreto para nosotros, que son espectaculares. La primera de ellas son los gofres. ¡Qué rico al chocolate! Son increíblemente buenos. No hace falta ni siquiera ni que os pongáis chocolate ni nada encima. El gofre solo, tal cual, ya está delicioso. La segunda, por ejemplo, de otra cosa dulce, ¿qué es? Pues el chocolate. Eso es, los bombones. Concretamente los bombones. En los vídeos de Bélgica nos decís, no, pero es que los creadores de chocolate fueron los belgas, pero también fueron los suramericanos. Hablamos del creador del bombón, del peraliné. Los bombones los crearon los belgas. Sí, nosotros disfrutamos muchísimo y nos comimos unos cuantos y venimos así con unos kilitos de más. Pero venimos también por kilitos de más, ¿por qué? Porque comimos muchas patatas fricas. Pues son las mejores del mundo, eh, viajeros. Yo no sé cómo las hacen, ni cuál es la magia de su receta, pero son espectacularmente buenas. Además, con un montón de salsas, Yeyei la costumbre de comérselo con mayonesa. Sí, con salsa de mayonesa, que está espectacular. Y la cuarta, que hay que decir, que nos dejó un poquito así con la boca medias, son los mejillones. Sí. No nos parecen tan espectaculares ni tan buena fama que tienen, al menos en lugar donde nosotros lo comimos. Sí, pero bueno. Y sería la que nos parece menos, que es la más prescindible. Sí, pero vosotros coméis. Eso sí. De comida siempre se pasa bien uno. Y ya, viajeros, llega el momento de hablar de los consejos generales, de los datos así prácticos muy generales que tenéis que conocer para visitar Bélgica. El primer de ellos, ¿cuánto tiempo tiene que ir? Bueno, pues si queréis hacer toda la ruta completa con nosotros son unos 15 días. Y si no queréis hacerlo tan largo, pues una semanita. Una semana. Si solo queréis conocer la típica ruta de Amberes, Gante, Bruja, Bruselas, Taricua y el parque. Una semanita. Una semanita tenéis suficiente. Si no, ampliar a dos semanas, que es lo que lo ganarán vosotros. La mayoría de los lugares con medio día tenéis suficiente. Después, Brujas un día, sobre todo, y Bruselas en las que va a ocupar más tiempo, que serían dos días. Eso es. Después, os recomendamos que os informéis muy bien de las tarjetas turísticas, tanto para el transporte como para lo que son los monumentos de todas las ciudades, porque están súper bien y uno tiene bastante descuento. Así que informaros e investigad. Y después, la mejor época para visitar la del año, pues podemos decir que en pleno mes de agosto, en vacaciones europeas, quizás estéis demasiado lleno de gente y que después apuréis como mucho al mes de abril, porque antes de abril hace demasiado frío y además mucha humedad, y que no vayáis demasiado más tarde de octubre, principios de noviembre, porque si no vais a tener demasiado frío y no lo vais a disfrutar igual. O va a llover demasiado. Así que la mejor época es la primavera como vosotros. Eso es. Primavera y otoño, más o menos. Así que dejadote pendientes. Eso es lo que teníamos para vosotros, que esperamos que os haya encantado un montón, que para nosotros es un país muy bonito, que tiene el título para nosotros de ser el que tiene las ciudades más bonitas de toda Europa. Totalmente de acuerdo. Sin duda, porque tiene unos fracos históricos increíbles. Y lo esperamos que os haya gustado muchísimo, que hayáis estado ahí apuntando todo y que si queréis más información, no lo podéis preguntar aquí o si tenéis que comentar algún lugar que queréis que no hemos destacado. Y que os despedimos en la siguiente aventura y en el siguiente guía. Mirad todos los vídeos de la colección y muchos besitos, muchos abrazos y dejad todos esos likes. Eso es eso. Sigue la gente pendiente. Adiós, besitos. Hasta la próxima.